El sábado se disputará en el pabellón polideportivo de la carretera del Burgo la segunda copa de Muay Thai Amateur homologada por la Federación Internacional. La recaudación del evento se destinará a la participación del equipo andaluz en los campeonatos de España que van a celebrarse en Asturias a partir del 7 de octubre y en los que participará el rondeño Carlos de Celis. Bueno, pues es un evento que organiza la Federación Española de Muay Thai, no lo organizamos ni la federación, lo único que hace Lung Kinkao, el Ayuntamiento de Ronda y el Patronato Deportivo es colaborar con CEDLE Polideportivo y todas las cosas para que ellos puedan realizar el evento y es una colaboración para nosotros ir al Campeonato de España, Asturias, el día 7, 8, 9 y 10 de octubre, que pelearán dos de este club como Carlos de Celis y Imán de Marbella, pues pelean los dos para disputar el Campeonato de España a Mateo Isma. ¿Cuáles son las peleas que va a haber este sábado? Las peleas que van a haber este sábado, la más importante es Sarvi Sierra, que debuta por primera vez un rondeño aquí en esta velada y después Adrián Aranda que hace una superfight que pelea dos veces en el mismo día para llevarse lo que es la superfight de la copa a Mateo Isma. Cada vez tiene más prestigio el club y cada vez están saliendo más chavales rondeños en este deporte, ¿verdad? Hombre, la verdad es que sí, ahora mismo somos el gimnasio mejor de Andalucía, estamos el número uno en el medallero y la verdad que los rondeños pues cada día tenemos más afición aquí al Muay Thai y es un deporte pues que la gente descarga mucha adrenalina y cada día pues tenemos más adepto a este deporte. ¿Quizás los éxitos de Carlos Deceli estén contribuyendo a esto? Hombre, por supuesto, claro, Carlos Deceli es el number one de aquí del Lunkin Kao y la verdad pues que los chavales todos intentan seguir sus pasos, lo que pasa que seguir los pasos de Carlos es muy complicado y más en este deporte que es un deporte de contacto. Deporte que es muy exigente y necesita muchas horas de entrenamiento. Claro, necesita muchas horas de entrenamiento y aparte de eso es una presión psicológica muy fuerte porque al final deporte de contacto significa el tener que pegarte con otra persona y Carlos ya en los niveles que se mueve pues profesional sin protecciones ninguna, claro, entonces eso pues es un nivel muy alto y duele. David, ¿cuál va a ser el precio de las entradas y dónde pueden adquirirse? El precio de las entradas van a ser 10 euros, se puede adquirir allí mismo en taquilla, pero si va un adulto con una persona con un menor de 12 años, el menor entra gratis. Uno de los representantes de Andalucía en ese campeonato de España de Asturias va a ser el rondeño Carlos Deceli. Carlos, ¿cómo afrontas ese campeonato? Bien, la verdad que el campeonato de Andalucía fue bastante fácil dentro de lo que cabe, me pude clasificar bastante bien, conseguí el oro y nada, muy contento. Ahora me he clasificado para el campeonato de España en Asturias y nada, esperemos que salga un buen campeonato y pueda ir clasificado para el Mundial. ¿Qué nivel esperas? ¿Sabes algo de tus rivales? Sé que va Sofian, se ha clasificado también el catalán, un madrileño que por lo dicho es bueno, la comunidad de Madrid, de la comunidad valenciana también van, bueno van de muchas comunidades en general, pero exactamente no sé los rivales cómo tocarán, cómo irán las clasificaciones, exactamente no sé cómo va, pero bueno, esperemos hacer un buen campeonato nacional. ¿Has cambiado tu preparación para eso, para prepararte para ese campeonato? Ese campeonato, esto va como en los Juegos Olímpicos, entonces esto va con protecciones, no es como cuando peleas en profesional que peleas sin protecciones, entonces es como en los Juegos Olímpicos te exigen tener protecciones, petos, entonces es como más físico porque cuesta más, entonces tienes que hacerlo más aeróbico, un trabajo aeróbico, trabajar rápido. Y cuando peleas en profesional lo que haces es más impacto, más fuerte, entonces un poco más a puntuar, a puntuar el combate. Te siguen saliendo cosillas, nos decías antes que vas a tener también una velada en Benavís, ¿no? El día 23 de octubre tengo una velada en Benavís con Juan Sánchez de Almería. Y después de ese campeonato de España de Asturias, en el que supongo que irás a por lo máximo, ¿cuáles son tus próximos retos? Hombre, el campeonato primero sería el mundial, que es lo principal, y después sería el campeonato de Europa, que es lo que tengo pendiente ahí en mente, a ver si es en marzo o por ahí, por esa fecha, podemos intentar hacer algo y buen campeonato de Europa o algo así. También el mundial en el caso de que acuda sería la segunda vez y supongo que vas más preparado que la primera. Hombre, la primera la verdad que fue más impacto, es algo que lo es grandioso, ¿sabes? No te imaginas nunca como es y tal, y la verdad que impacta. Cuando yo llegué allí la verdad que me impresionó el nivel que había. Y este año ya vas como de otra manera, sabes cómo tienes que actuar, sabes cómo tienes que entrar, no entrar y más experiencia en general.